Música Bendito alabado y adorado Sergio Bendito alabado y adorado San Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito alabado y adorado San Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Nos unimos a la novena al Señor de los despojos en este séptimo día para seguir clamando a Dios misericordia y pedir la liberación de esta pandemia y la paz en el mundo entero Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Yo me bendigo en el nombre de Jesucristo en unidad con María Santísima Nuestra Señora de la Nueva Alianza y de San José mi acompañante permanente y fiel Con la santa bendición de Dios Padre Con la santa bendición de Dios Hijo Con la santa bendición de Dios Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Amén, Amén, Amén Oración inicial para todos los días Creo en el que es Creo en el Padre Creo en el Hijo Creo en el Espíritu Santo Creo en la Santísima Trinidad Creo en María Santísima, la Inmaculada Concepción Creo en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana Creo en la vida eterna Creo y confieso el Señorío de Jesucristo, mi Dios y mi Señor Creo en la derrota de Satanás, el enemigo malo Creo y confieso su impotencia y destrucción Creo que el poderío de su reino ha terminado por obra y gracia del que es Del Santo de los Santos, Dios, el Uno y Trino El Poder, Amor, Misericordia, Verdad y Vida Creo en la asistencia de los ángeles Creo en la permanente oración, asistencia y protección de María La Inmaculada Concepción en cuya hora vivimos Amén, Amén, Amén Reflexión del día séptimo Recuerden, integran un equipo Ese tiene un nombre que los compromete De Nuestra Señora de la Alianza Para que haya alianza debe haber despojo Cada una de las partes que salían se ve algo de sí Para que el otro quepa Si eso no sucede, no hay unión Y la unión marca unidad Lo cual es síntesis Es el secreto culminante de mi elección Juan 15, 17 Para esto les mando que se amen los unos a los otros En una palabra, amén Si aman, hay unidad Y si hay unidad, hay garantía de mi amistad y mi presencia Yo estoy con el que me ama Yo estoy en el que ama Yo amo en el que ama ¿Serán capaces de esto? Si temen aceptarlo, vayan por la otra ruta Sigan a otro general Están en tiempo de elegir como el joven rico del Evangelio Y como todos cuantos me han dejado al conocer mis condiciones ¿Creen que fue por azar? ¿Que a ti te enviaron ese Cristo destrozado? ¿Que no tiene piernas ni pies? ¿Y que el estómago está despedazado? No Ese es un símbolo de lo que quiero exigirles Necesito pies para andar Y yo ando mucho Pero como peregrino a pie e indigente Buscando personas para salvar Y aquellos que yo quiero salvar no son los mejores Son personas como ustedes ¿Ustedes quieren el honor de ser mis pies en un mundo Y una humanidad que tiene hambre y sed de un Redentor? ¿Creen que hay un Redentor que no sea yo? Pero también necesito un estómago para remendar el estómago Esto es La esperanza de tantos y tantos seres que no tienen esperanza Y que agonizan de hambre y sed en tantas partes ¿Quieren ser ustedes el estómago de Cristo el Salvador? ¡Qué honor! Si lo aceptan ¡Qué honor! Pero como todo honor cuesta Les cuesta el precio de su entrega Pero una entrega total que no se reduce a dar cosas Extremas ni sobrantes Sino a darse a sí mismo Como la Inmaculada Concepción y siempre Virgen Madre Maestro y modelo para ustedes Oren 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 mucho Sean oración Del acta 593 Oremos Señor de los despojos Enséñame y ayúdame a despojarme de la ira, del odio De la lujuria, de la gulia y de la pereza Dios mío Limpia mi corazón y lléname de ti Para que hoy día esté contigo y haga tu voluntad Amén Dios mío Dame la gracia de ser auténtico Amén Gozos para todos los días En la guerra del malo tu enemigo, líbranos Señor Protégenos y danos la victoria Señor Jesús, Señor de los despojos Y de los despojados hijos de Dios por el pecado Ante esta tu imagen santa Que nos has dado Yo te imploro por aquellos hermanos nuestros Que siguen siendo despojados de sus bienes De su honra, de su dignidad y de la salud En la guerra del malo tu enemigo, líbranos Señor Protégenos y danos la victoria Compadécete del mundo y de Colombia Que has sido despojada de tu soberanía Y ahora agoniza en poder del mal Para que los sanes y los liberes en virtud de tus despojos Y vuelvas a ser de ellos la tierra de tu corazón divino En la guerra del malo tu enemigo, líbranos Señor Protégenos y danos la victoria Señor de los despojos y de los despojados A ti confiamos la paz del mundo, la de nuestro pueblo Alegrese Colombia Alegrense pequeños Yo haré frente y rescataré a mi pueblo En la guerra del malo tu enemigo, líbranos Señor Protégenos y danos la victoria Señor de los despojos, dulcísimo Salvador Cúbrenos con tu sangre derramada en Jepsemaní por amor a las almas En la guerra del malo tu enemigo, líbranos Señor Protégenos y danos la victoria Señor de los despojos Bendice con tu amor tu poder y tu misericordia al germen de este virus Para que por tu santa bendición sea armonizado y gobernado por tu amor Y en adelante no cause más daño a la humanidad En la guerra del malo tu enemigo, líbranos Señor Protégenos y danos la victoria Te lo pedimos a ti Cristo Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Oración final para todos los días Sangue de Cristo el Salvador Libéranos, protégenos, amparanos Mirada de Cristo el Salvador Míranos profundamente, ilumínanos Brazo de Cristo Separa y deshace las fuerzas del maligno Corazón sacratísimo de Jesucristo Guárdanos en ti Pasión redentora de Jesús Redímenos, líbranos del malo Espíritu Santo, sella nuestros cuerpos Nuestras almas, nuestros ambientes, familias y trabajos Dios Padre Detén con tu poder la malicia y la fuerza del demonio Dios unitrino Trinidad Santísima Líbranos del malo y llénanos de ti Amén Deténgase la acción de Satanás Por el poder onipotente del Altísimo San desecha todas las fuerzas y obras del maligno Por el poder onipotente del Altísimo San protegida nuestras vidas Nuestros hogares, nuestros cuerpos y alma Nuestras familias y trabajos, ambientes y sentidos Contra toda acechanza del maligno Por el poder onipotente del Altísimo Reinen nosotros, hoy y para siempre El poder onipotente del Altísimo Santo 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 es el Señor, Dios Todopoderoso Amén Consagración al Señor de los despojos Yo, diga su nombre y apellido Me consagro a ti Señor Jesús, Señor de los despojos Y me entrego a tu amor y voluntad hoy y para siempre En el santo nombre del Padre En el santo nombre del Hijo Y en el santo nombre del Espíritu Santo La Santísima Trinidad Hoy asistido por la luz y por la fuerza del Espíritu Santo Me entrego a ti Consagrándote mi vida, mi cuerpo, mi alma Mi libertad y voluntad Te consagro mi familia, mis actividades y mi ambiente Te consagro el mundo, esta tierra, Colombia y todos sus habitantes En la cual María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen Nuestra Señora de la Nueva Alianza es la Administradora Y por cuyo aliento juntamente con ella Te adoramos, oh Dios Y te bendecimos Glorificándote con nuestra humilde aceptación y entrega Acéptanos, Señor Como la ofrenda que te hace la Santísima Virgen, nuestra Madre Y con nosotros acepta estas tierras, el mundo, Colombia Y acógelas como descanso para tus pies Te entregamos a Colombia y el mundo martirizado por el odio y la violencia Y te pedimos la paz Danos la paz Sellándola con tu poder y tu misericordia Te entregamos nuestros muertos y nuestros enfermos Del cuerpo y del alma Llénalos de ti Tú eres la resurrección y la vida Ven, Señor Jesús Sé tú nuestro único Señor Y nuestro único Dios Amén, amén, amén La Madre de Dios No desprece las oraciones ni las súplicas Que dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Virgen de Dios y bendita Señor y Madre nuestra En tus manos colocamos el rosario Reza con nosotros el rosario Llévanos a Dios Únenos Danos el amor Y danos la paz Amén Nos unimos en este domingo a toda la Iglesia Universal A San José el varón justo y prudente A los santos y a los ángeles Para seguir suplicando por el fin de esta pandemia Y la paz en los pueblos Nos unimos al Papa Francisco en esta primera parte Para ganar la indulgencia que tiene el Santo Rosario Y la hacemos a favor de la bendita Salma del Purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Traemos las intenciones del pueblo de Dios Juntamente con las intenciones de la Santísima Virgen María Primer misterio contemplamos Misterios gloriosos La resurrección triunfante de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra infinita misericordia Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Oh María concebida sin pecado Segundo misterio contemplamos La ascensión de nuestro Señor a los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De huesta infinita misericordia Oh María concebida sin pecado Tercer misterio de gloria Contemplamos la venida del Espíritu Santo Sobre María y los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Él es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de huesta infinita misericordia Oh María concebida sin pecado Cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María Santísima a los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de hueste infinita misericordia Oh María concebida sin pecado Quinto misterio, contemplamos la coronación de María Santísima Como reino universal de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Frescamos la salve, pidiendo protección y auxilio de la Santísima Virgen María. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Acto de reparación y desagravio por las ofensas cometidas al santísimo sacramento del altar y al inmaculado corazón de María. Dios mío, yo creo y espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te esperan, no te adoran y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pedimos la conversión de los pobres pecadores. Oremos. Oh Dios, que en este santo sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendita sea el excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestra familia y nuestro pueblo y nos acompañe siempre. Amén. Dispongámonos para celebrar la Santa Misa. La Santa Misa Contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado, porque Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Nuevamente traigo todas las intenciones de mi filigresía. De manera especial oramos por la salud física y protección espiritual de los fieles, Parroquia María Mater Admirabilis, Familia Díaz Romero, Familia León Díaz, Familia Osorio Díaz, Rosep Díaz, Familia Otegui Lopera, Adrián Camilo Lopera, Adrián Eduardo Lopera, Crismar Contrera, Nidia Serna, Blanca Fabiola, Carlos Eduardo Lopera, Chilis Estrada, Maite Libier Rochal Baltazar, Yair Alberto Gómez Galván, Intenciones de José Arce, Intenciones de Dolores León, Intenciones de Aide Quintero, Mariales Betancur, de Natalia Silva, Intenciones Hernando Villegas, Eliana Ponza, Olga Lucía Duque, a San José Protección y Serenidad, Sabiduría y Bendiciones, Socios y Empleados de Sus Familias, de Terquín Ciel Limitada, Conversión, Sanación Física Espiritual de la Familia Duque de Serra, por las benditas Alma del Purgatorio, Intención de Olga Lucía Duque, Padre Carlos de Jesús, Elvira Polepovic, Sara Londoño, Mariales Betancur, oramos por el descanso eterno, de Luis Antonio Hoyos, Hermiro Arturo Romero, Pedro Isaac Contreras Cruz, oramos por las intenciones de Marisol Arturo, Conversión, Sanación, Liberación de la Familia Velasco Arturo y por el nuevo nacimiento de Juan Pablo Velasco, Salud Física Espiritual de John Jairo Cuesta Durán. Oramos también por el Cuerpo Médico de Colombia y el mundo entero, pidiéndole al Señor que derrame gracias de fortaleza y que ilumine a la ciencia para encontrar una buena vacuna, un buen medicamento, que ilumine también a nosotros, a los médicos colombianos. Oramos por nuestro país, me han pedido oración especialmente por la liberación de Venezuela y estas realidades que sufre este pueblo. Hoy nos unimos en solidaridad con él, suplicándole al Santísima Virgen María, Señor de los despojos, que libere a Venezuela, como también libera a nuestro país, de la guerra del odio. Nos unimos en un momento de silencio para celebrar este domingo quinto de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vengamos al altar de Dios, humilde, es penitente, en el domingo, en el que día Cristo nos da su victoria sobre el pecado y pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Seguro de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios Padre nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo, a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar con amor esta palabra que celebramos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado. Pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales. Por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marte y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrados. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a ese encuentro, mientras María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto, mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cabida cubierta con una loza. Dijo Jesús, quiten la loza. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la loza. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirás. Vivirá. ¿Crees esto? Y vale la pena, queridos hijos, que el tiempo de cuaresma que ya va tocando a su fin, exige de nosotros una reflexión seria y profunda sobre la cuestión de la vida y la muerte. Acuérdate que eres polvo, y al polvo volverás. Nos dijeron cuando lo iniciamos, cuánto más profundamente entramos en este periodo, cuánto más nos acercamos a la Semana Santa, tanto más intensamente debemos concentrarnos sobre este punto, el problema de la vida y de la muerte, en todos sus aspectos y en todas sus consecuencias. Este domingo la liturgia nos pone de cara al problema para el que los humanos no tenemos solución, la muerte. Y hoy, uno de los grandes miedos de esta pandemia es la muerte. Pero por suerte nos adelanta la respuesta. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. En domingos anteriores, Jesús se nos ha presentado como la mejor propuesta para el hombre herido por la sed, la insatisfacción y la ceguera. Él en persona es el agua, que sacia nuestros deseos más profundos y la luz que ilumina nuestras noches. Ante la herida de la muerte y de la vida, hoy nos dirá, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es esto? Y su palabra no es afirmación dicha al aire, sino palabra hecha vida. Los tres momentos de itinerario de la fe, conversión, iluminación, comunión, quedan claramente destacados a través de estos tres domingos. La samaritana es sobre todo conversión. El ciego de nacimiento es iluminación. Y la resurrección de Lázaro destaca la vida nueva que nos viene de la comunión con el Señor, muerto y resucitado. El período de cuaresma, queridos hijos, constituye un reto a la luz del misterio pascual, al que nos acercamos, penetrando cada vez más profundamente en la meditación de la pasión y de la muerte de Cristo. Es necesario que se despierte nuestra conciencia y asumamos la gran causa del valor de la vida y de la responsabilidad por la vida, que al mismo tiempo la responsabilidad por el hombre hasta las raíces mismas de su existencia y de su vocación. Hoy unámonos, queridos hijos, con toda la iglesia para pedirle al Señor que aumente nuestra fe, nos regale el amor por la oración y nosotros podamos cultivar de una manera seria la vida espiritual, tal como nos los invita el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo subraya la oposición entre la carne y el espíritu. La carne es la vida sin Dios, óiganme bien. El espíritu es lo que da verdadera vida al ser humano, que sin él no es más que carne y su fin es la corrupción. El cuerpo se toma como sinónimo de la carne, del hombre sin espíritu. Y se presenta la resurrección de Jesús como modelo de nuestra propia resurrección. Dios es el que da la vida, la vida material orgánica, pero sobre ella la verdadera vida del espíritu, que creemos que es vida en plenitud. Por eso pidamos la gracia al Señor en este domingo, de entender y vivir la resurrección de Cristo. ¿Quieres entenderla? ¿Quieres vivirla? Tienes que tener una vida interior, una vida de oración con calidad. Unámonos, queridos hijos, para renovar nuestra fe en este quinto domingo de cuaresma, para suplicarle al Señor que derrame gracias de fe incesante sobre el pueblo de Dios. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos, queridos hijos, en un momento de silencio. Traigamos todas las intenciones de la Iglesia, de los pueblos, para suplicar la conversión de nuestros gobernantes, para suplicar la liberación de esta pandemia, para suplicar por el cuerpo médico en el mundo, por nuestro país, por nuestras instituciones, pero para suplicar por todas las personas que han fallecido en esta pandemia y lo que han fallecido de una otra forma en medio de ella, sin tener que ver con esta, con esta crisis. Unámonos una vez más al corazón de María, para suplicarle a ella que interceda por nosotros. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Palabra en sí, gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Padre Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados con la enseñanza de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio, la pureza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo resucitó de entre los muertos, y compadecido del género humano, por estos sagrados misterios nos condujo a nueva vida. Por él los ángeles adoran tu majestad, y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebé todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, con misericordia de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido en la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Recuerda con misericordia al Papa Francisco, a nuestro Obispo Darío y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José el Barón justo y prudente, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le dijo Jesús a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y luego al encuentro íntimo para resucitar a Lázaro, le dijo, ¿Crees esto? Para creer hay que tener una intimidad, hay que tener una intimidad con Jesús. Para creer hay que tener, hay que hacer camino, remar mar dentro del corazón. Para entender y vivir la resurrección de Cristo, hay que tener una vida de oración. Pidámosle esa gracia al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, reciben su paz, llévenla a su corazón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con el sangre de Cristo. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entremos en comunión espiritual, queridos hijos, como lo venimos haciendo todo este tiempo. Jesús mío, creo que estás cerca. Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos talaba y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Unámonos al corazón de María, consagrándonos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, utilízame como hija y posesión tuya. Amén. Nos vamos a ver de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, para terminar la novena, Señor de los despojos, rezar Santo Rosario y la Santa Misa. Dispongámonos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias y nuestro pueblo y nos acompañe siempre. Amén. Esta Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pidamos la protección a San Miguel. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la pelea. Se nos amparo contra la maldad y la asechanza del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Feliz día para todos. Feliz día para todos.